El año 84 se decide por presión de muchas organizaciones que sea una semana de los pueblos originarios. Los pueblos en esta instancia, en este tiempo, los usamos para reflexión y para visibilizar nuestra lucha. En ese contexto, estamos hoy llegando aquí a Buenos Aires para hacer una marcha y movilización desde el obelisco al Congreso, unificando varios pedidos. Por ejemplo, uno de ellos es la ley 26.160, que el año pasado quedó inconclusa y no se trató en el Congreso. Estamos pidiendo urgencia del tratamiento de la ley 26.160, porque eso incluye relevamiento territorial de los pueblos y frena los desalojos. Así que hoy es una jornada muy importante de inicio de la lucha de visibilización en Buenos Aires. Somos parte del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maki de la provincia de Jujuy, somos parte de la CET Autónoma también, somos parte de esa reconstrucción, somos parte de la Federación Nacional Territorial. Como pueblos y naciones presidentes, también somos parte de la unidad, somos parte de ese proceso de generar hoy en el Estado argentino, digamos, o sea, una unidad que pueda agrupar a todos los movimientos y, bueno, estamos en ese proceso también de la práctica, ¿no? De poner en práctica, en principio, nuestro valor de esencia colectiva y comunitaria. Estamos de muchos años, digamos, siendo relegados, o sea, a pesar de que avanzamos en nuestra resistencia, avanzamos en estructura, avanzamos en la reconstrucción de nuestra forma de desarrollarnos, de resistir, de ocupar nuestros territorios, desarrollar nuestros territorios, entendemos que las políticas del Estado no llegan, no apuntan directamente a lo principal que tienen como deuda histórica los Estados, ¿no?, provinciales y nacionales, ¿no?, y la reparación, la restitución de nuestra tierra, nuestro territorio, y para que así nosotros podamos también desarrollarnos y ponernos, ¿no?, y esa restitución y esa reparación tiene que ser con políticas públicas también, ¿no?, y ahí no estamos en la agenda del Estado, lamentablemente. Establemente no lo podemos hacer en la provincia de Jujuy porque estamos criminalizados, estamos perseguidos, tenemos toda la justicia que cuando reclamamos, cuando opinamos diferente a las políticas del gobierno de Morales, OSA nos pone causa, ¿no? Y, bueno, justamente este consejo está criminalizado, mi persona está criminalizada, tenemos sentencias, digamos, por luchar, ¿no?, y lamentablemente se nos pone muy cuesta arriba, digamos, donde una zona, se liberan las zonas, digamos, para que se ejerza este tipo de autoritarismo. Por nuestra restitución de la tierra, el territorio, por la... porque haya políticas de arraigo a favor de los desarrollos de los pueblos originarios y que tengamos participación activa en todas las políticas que incidan a los pueblos originarios, este, hoy vamos a estar acá, vamos a hacer nuestra permanencia, vamos a estar en el Congreso, ¿no?, o sea, bueno, hoy y mañana, y bueno, y estaremos evaluando, digamos, lo que sea necesario para poder lograr lo que venimos a hacer. Bueno, jornada nacional de lucha de pueblos originarios del Consejo Yandajmaqui de Jujuy, hoy se hacen presente aquí en Buenos Aires para llegar al Congreso con un petitorio. Seguimos, lamentablemente, el 2022 sin el reconocimiento de las tierras ancestrales, de manera comunitaria a nuestros pueblos, sin el reconocimiento de su preexistencia en nuestro país, y entendiendo que la Argentina fue fundada a partir de un genocidio y es muy importante reconocerlo, y es muy importante que el Gobierno Nacional hoy en día reconozca, no solo en palabras, sino en hechos concretos, los derechos de nuestros pueblos originarios.